La Fundación Bigot, como un aporte a la difusión de la música, historia, tradiciones y costumbres de nuestro pueblo presenta Encuentro Con. El Grupo Candela Julio Moreno vendiendo el pan, con tanto pan y nuestro abuelo Julio Moreno vendiendo el pan, con tanto pan y nuestro abuelo Camelé, Camelé, que no me hallo Ese tambor manzanilla, no sabe hacer pensado, este tambor manzanilla Camelé, Camelé, que no me hallo El cuero está muy flojito y el tronco recién pintado El cuero está muy flojito Camelé, Camelé, que no me hallo Extra, extra, este es un avance de Encuentro Con Encuentro Con, sin escatimar esfuerzos por presentarle lo mejor de la producción nacional se encuentra hoy en Maracaibo, en la sede del Grupo Candela para presentarles una reunión que se está realizando en estos momentos No te apartéis de nuestra sintonía Camelé, Camelé, que no me hallo Quisiera pero no puedo de tu hermosura gozar Quisiera pero no puedo Camelé, Camelé, que no me hallo Si bailas el tele, Camelé, Camelé, que no me hallo Si bailas el tele, Camelé, que no me hallo Porque veo que hay infierno Si bailas el tele, Camelé, que no me hallo Si bailas el tele, Camelé, que no me hallo Si bailas el tele, Camelé, mujer Compañero, Camelé, que no me hallo Compañero, hoy les voy a hablar acerca de la recopilación de la música zuliana por parte del trabajo que ha venido realizando el Grupo Candela Este grupo durante seis años ha venido aprendiendo del pueblo que es el propio cultor Es quien hace la música, es quien produce la música Ha venido recopilando las más importantes manifestaciones musicales de nuestra región zuliana Y es por eso que hoy tenemos un grupo con estas características en el Zulia Yo no tomo vino, Gloria, pues quebrarse ni cerveza Porque pierdo la memoria y me duele la cabeza Yo no tomo vino, Gloria, pues quebrarse ni cerveza Porque pierdo la memoria y me duele la cabeza El licor tan bueno que el de Napoleón No tiene veneno, no nos da razón El licor tan bueno que el de Napoleón No tiene veneno, no nos da razón Dale curación, Napoleón, dale curación Ay, dale curación, Napoleón Dale curación, Napoleón Dale curación, Napoleón Dale curación, Napoleón Ay, dale curación, Napoleón Dale curación, Napoleón El curación, Napoleón, el de la plena alegría Es quien nos da razón, ni de noche ni de día El curación, Napoleón, el de la plena alegría Que nos da razón y que no se vive día Que licor tan bueno que es de Napoleón No tiene veneno, no nos da razón Que licor tan bueno que es de Napoleón No tiene veneno, no nos da razón Dale curación, dale curación Dale curación, dale curación A la procreza porque reviente la alegría Porque con este licor no hace falta la comida Dale duro este tambor que reviente la alegría Porque con este licor no hace falta la comida Que licor tan bueno que es de Napoleón No tiene veneno, no nos da razón Que licor tan bueno que es de Napoleón No tiene veneno, no nos da razón Dale curación, Napoleón, dale curación ¡Napoleo! ¡Ay, dale a curar! ¡Napoleo! 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 ¡Ay, dale a curar! ¡Napoleo! ¡Napoleo! Yo tengo una mujer que echa candela Pues cuando salgo a parrantear Ella me plancha la ropa Y luego la vuelve a mojar Ella me plancha la ropa Y luego la vuelve a mojar Mi ropa, mi ropa ¿Por qué no me da mi ropa? Mi ropa, mi ropa Martín Villalobo A ver, ¿nos podrías hablar acerca de las cuatro formas de gaita que tiene el Estado Zulia? Ciertamente, en el Zulia encontramos cuatro tipos de manifestaciones musicales que el pueblo ha llamado gaita Ellas son la gaita de Furro La gaita de Santa Lucía La gaita perijanera Y la gaita de Tambora Estos cuatro tipos de gaitas se ubican en los diferentes distritos del Estado Zulia Por ejemplo, en Maracaibo tenemos la gaita de Furro Conocida básicamente internacionalmente por ser la más comercializada a través de discos, etc. Esta gaita se canta principalmente en homenaje a la Virgen de Chiquinquirá y hoy en día a personajes típicos de Maracaibo Comidas, locales comerciales, etc. La gaita de Santa Lucía, el segundo tipo, lo encontramos en la zona norte de Maracaibo Esta gaita se canta en honor a la Virgen de Santa Lucía La fecha a tope es el 13 de diciembre, que es el Día de la Virgen Se reúnen todos los cantadores y tocadores y cantan alrededor del altar de la Virgen de Santa Lucía Pagando promesas principalmente por problemas de enfermedad de la vista El otro tipo de gaita es la gaita perijanera Se sitúa más que todo en la zona, una zona lechera y agraria que es la zona de Perijá Esta gaita es una suite popular, si se quiere se puede decir así Muy semejante en esto al tamunangue Esta gaita perijanera cuenta de cuatro partes Que son la gaita, el zambe, la guacharaca y el chimbánguele Y la última, el último tipo de gaita es la gaita de tambora, ubicada en el sur del lago de Maracaibo Esta gaita, a diferencia de las demás, es el único tipo de gaita que es pagana No se canta a ningún santo Si se puede mencionar en una de las estrofas de los versos el santo San Benito Pero no se canta específicamente para él Y también por Soroni Si dicen que estás en Cata Ya yo no me voy de aquí Si dicen que estás en Cata Ya yo no me voy de aquí Me dicen que tú te casas Yo digo que eso no es verdad Y este pobre corazón, vida mía ¿Con quién lo vas a dejar? Y este pobre corazón, vida mía ¿Con quién lo vas a dejar? Linda mujer de mi vida Faro y guardián de mis sueños Y aquí no llegan las aves Porque ya no soy tu dueño Y aquí no llegan las aves Solo que en esta etapa del Grupo Candela Nosotros hemos incorporado algunos elementos Elementos, vamos a decir, en cuanto a la música El sonido joven De las técnicas que hoy en día tenemos Entonces el Grupo Candela ha querido Enriquecer esos ritmos folclóricos Con las nuevas técnicas musicales También en cuanto a los uniformes A la forma de vestirse Ya era el momento de que en Venezuela Los grupos que hacían la música venezolana Dejaran de vestirse Como se vistieron los antepasados Con cotizas o liki liki y cosas de esas Nosotros hemos querido vestirnos Como se viste la gente joven de hoy Para poderle vender esa música venezolana Que el pueblo o la gente joven Desprecia por la forma de vestirse Ciertos intérpretes de la música venezolana A pedirle de rodillas Que mientras no seas mía No te acepten la capilla Que mientras no seas mía No te acepten la capilla Me dicen que tú te casas Yo digo que eso no es verdad Y este pobre corazón Vida mía ¿Con quién lo vas a dejar? Y este pobre corazón Vida mía ¿Con quién lo vas a dejar? Mira, mira, para abajo deba tú Un momentico, voy a entrevistar a la justicia No, no, no puedes pasar Un momentico, nada más Te dije que no vas a pasar En la puerta entonces, un segundito Bueno, está bien, pero aquí En este instante En cuestión de minutos Es más, ya Trataremos de entrar Para entrevistar a Jesús Morillo Y al grupo Candela Venite, Pompí ¿Dónde vas tú? No puedes pasar ¿Pero por qué? Te dije que no puedes pasar, chicos Pide con mucha razón El pueblo venezolano En nombre del soberano Que busquen la solución Para salir del cajón Donde se encuentra encerrado Pide con mucha razón El pueblo venezolano En nombre del soberano Que busquen la solución Para salir del cajón Donde se encuentra encerrado El pueblo venezolano Y su acción nacionalista No encuentra nada a la vista De tanto que lo han dejado El pueblo venezolano Y su acción nacionalista No encuentra nada a la vista De tanto que lo han dejado Pide con mucha razón El pueblo venezolano En nombre del soberano Que busquen la solución Para salir del cajón Donde se encuentra encerrado Pide con mucha razón El pueblo venezolano En nombre del soberano Que busquen la solución Para salir del cajón Donde se encuentra encerrado Ya ni siquiera la China Tampoco la Coromoto Nos cuentan de eso Pero porque nos mantiene la ruina Tan ni siquiera la China Tampoco la Coromoto Nos cuentan de eso Pero porque nos mantiene la ruina Pide con mucha razón El pueblo venezolano En nombre del soberano Que busquen la solución Para salir del cajón Donde se encuentra encerrado Pide con mucha razón El pueblo venezolano En nombre del soberano Que busquen la solución Para salir del cajón Donde se encuentra encerrado Si he de luchar yo me animo Y defiendo mi frontera No vaya a ser que me muera Y pierdas me le seguimos Si he de luchar yo me animo Y defiendo mi frontera No vaya a ser que me muera Y pierdas me le seguimos Pide con mucha razón El pueblo venezolano En nombre del soberano Que busquen la solución Para salir del cajón Donde se encuentra encerrado Pide con mucha razón El pueblo venezolano En nombre del soberano Que busquen la solución Para salir del cajón Donde se encuentra encerrado Los talleres de cultura popular De la Fundación Bigot Funcionan desde 1982 Con enseñanza gratuita Manteniendo a través de la formación De niños, jóvenes y adultos La tradición artística popular venezolana Fundación Bigot En pro de la cultura popular Continuamos presentándoles Encuentro con el Grupo Candela Señor Esteban Rivarrí Quien tenemos entendido que se conoce En los bajos fondos como Chichí La música azuliana se ha limitado A llamarse solamente gaita ¿Hay otras manifestaciones En la música azuliana Del cual usted nos podría hablar? Conchale primo Aquí solamente no tocamos gaita Aquí hay otras manifestaciones Folclóricas populares Como lo son el bambuco La danza La contradanza Los balses zulianos Te puedo nombrar un ejemplo Un intérprete O autor Compositor zuliano Tenemos el caso De Rafael González De Don Armando Molero Además también tenemos La décima zuliana Que se interpreta En la zona de Santa Rosa de Agua Y otras zonas Como el Moján Los puertos de Altagracia Un ejemplo Tenemos a Miguel Ortega A Cheboche A Pedro Palmar Otro ejemplo Podemos dar De música folclórica De aquí del Zulia Tenemos los golpes de palomas Que se interpretan En la zona de Perijá También tenemos Los chimbangles El tambo largo Una manifestación Que se ha perdido Estaba perdida En la zona del sur Del lago de Maracaibo También tenemos los aguinaldos De esa misma zona Del chimbangle Podemos decir Que es uno de los ritmos Más sabrosos Que tiene Venezuela Es una pieza Que se toca Con muchos tambores Y en fin Aquí hay muchas Foros musicales Que no son gaita Y tienen un sabroso ritmo Y el rabo y caracolados Que el recorte de la manga Si esta es la mejor petaca Que todo el barrio han volado Mira que bonita vuela Cambiando pa' todos lados Y el rabo y caracolados Que el recorte de la manga Si esta es la mejor petaca Que todo el barrio han volado Fabriqué la mejor fuga Le dejé la cola mocha Le puse papel de alocha Del que jamás se te arruga Ahí fabriqué la mejor fuga Le dejé la cola mocha Le puse papel de alocha Del que jamás se te arruga Mirá que bonita vuela Cambiando pa' todos lados Y el rabo y caracolados Que el recorte de la manga Si esta es la mejor petaca Que todo el barrio han volado Mirá que bonita vuela Cambiando pa' todos lados Y el rabo y caracolados Que el recorte de la manga Si esta es la mejor petaca Que todo el barrio han volado Me conseguí unas varillas De la mejor caña brava Le puse siete tarabas Y en el rabo otras hojillas Me conseguí unas varillas De la mejor caña brava Le puse siete tarabas Y en el rabo otras hojillas Mira que bonita vuela Cambiando pa' todos lados Y el rabo encaracola Que recorte de la marca Sienta es la mejor petanga Que en todo el barrio ha volado Mira que bonita vuela Cambiando pa' todos lados Y el rabo encaracola Que recorte de la marca Sienta es la mejor petanga Que en todo el barrio ha volado Ya salió, ya salió Le acomode los frenillos Y me quedo derechita Por fin me compré la pita Arreal y medio el ovillo Le acomode los frenillos Y me quedo derechita Por fin me compré la pita Arreal y medio el ovillo Mira que bonita vuela Cambiando pa' todos lados Y el rabo encaracola Que recorte de la marca Sienta es la mejor petanga Que en todo el barrio ha volado Mira que bonita vuela Cambiando pa' todos lados Y el rabo encaracola Que recorte de la marca Sienta es la mejor petanga Que en todo el barrio ha volado Se puso el cielo bonito y mil petacas volaron Culeca me la dejaron y me la pico un flochito Se puso el cielo bonito y mil petacas volaron Culeca me la dejaron y me la pico un flochito Mira que bonita voy Vamos a retomar de nuevo la idea y en este caso con el señor Martín Villalón Tenemos entendido de que el trabajo de los grupos debe continuar Aun cuando este grupo es de gente joven Hay unos que están casaditos Tenemos entendido hay algunos muchachos por allí Pero yo creo que el trabajo de la música debe continuar Que nos puede decir Martín Villalobos acerca de lo que está haciendo Candela por eso En realidad nosotros los del grupo Candela consideramos muy importante Mantener el contacto a nivel educativo con personas jóvenes y con niños Para enseñarles nuestra música venezolana Principalmente ahora la que hace el grupo Candela Y me ha tocado a mí como coordinador musical y como profesor de música Un trabajo personal que hago en el Cuartillo de la Arepita Un taller de producción artística que tiene una vinculada relación con el grupo Candela En este sentido es muy importante recalcar que sería bueno que todos los grupos de Maracaibo y de Venezuela Mantuvieran esta relación para enriquecer y ayudar a enseñar a todas esas personas Para nuestro beneficio, el beneficio de la música venezolana Me ha tocado a mí enseñarles a niños los estudios musicales a nivel general Lectura musical, teoría de solfeo Y también el conocimiento de toda nuestra gama musical que tenemos en el Estado de Zulia Como lo son los tambores de chimbángeles, los cuatro tipos de gaita Enseñar clases de percusión a tocar furro, a tocar tambora, a tocar cuatro, guitarra, mandolina A cantar, como se canta nuestra música Y en este sentido es muy importante mantener este trabajo de reciclaje para nuestro grupo Piensa en mí cuando a veces, cuando llores también piensa en mí Cuando quieras quitarme la vida, para nada me sirve sin ti Piensa en mí cuando a veces, cuando llores también piensa en mí Cuando quieras quitarme la vida, cuando quieras quitarme la vida, para nada me sirve sin ti Una tarde fría, te fui a despedir Yo no presentía lo que va a subir Una tarde fría, te fui a despedir Yo no presentía lo que va a subir Piensa en mí cuando a veces, cuando llores también piensa en mí Cuando quieras quitarme la vida, para nada me sirve sin ti Pienso siempre en ti, amor de mi vida Todo te daría, todo te daría, si piensa en ti Pienso siempre en ti, amor de mi vida Todo te daría, si piensa en mí Piensa en mí cuando a veces, cuando llores también piensa en mí Cuando quieras quitarme la vida, para nada me sirve sin ti Si eres el arcoíris, yo quiero brindarte Un rico perfume, para conquistarte ¿Campión, entonces no me vas a pasar? No Momentico No, te dije que no vas a pasar Esa que está ahí bailando, ¿quién es? Bien ¡Venite, Pompilio! No, 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 señores. Entrevista no más. Por favor. No, señorita. Entrevista no, por favor. Como ustedes pueden ver, esto es imposible. ¡Qué molleja! Ah, no, no es con esta cámara, es con esta. ¡Vámonos, Pompilio! Ya la ve adornada, frente a la placita, es que está de fiesta nuestra vivencita. Ya la ve adornada, frente a la placita, es que está de fiesta nuestra vivencita. El mes de noviembre, el pueblo azuliano, brinda a Venezuela su calor humano. El mes de noviembre, el pueblo azuliano, brinda a Venezuela su calor humano. Ya la ve adornada, frente a la placita, es que está de fiesta nuestra vivencita. Ya la ve adornada, frente a la placita, es que está de fiesta nuestra vivencita. Me voy pa' la feria y espero el carrito y como no pasa me aguanto un ratito. Me voy pa' la feria y espero el carrito Y como no pasa me aguanto un ratito Ya la ve adornada frente a la placita De quinta de fiesta nuestra virgencita Ya la ve adornada frente a la placita De quinta de fiesta nuestra virgencita Suenan las campanas y el pueblo se anima De nuevo a la iglesia regresa la china Suenan las campanas y el pueblo se anima Ya la ve adornada frente a la placita De quinta de fiesta nuestra virgencita Ya la ve adornada frente a la placita De quinta de fiesta nuestra virgencita Se sonríe la china colmada de honores Se mueven los hombros de sus cargadores Se sonríe la china colmada de honores Se mueven los hombros de sus cargadores Ya la ve adornada frente a la placita De quinta de fiesta nuestra virgencita Ya la ve adornada frente a la placita De quinta de fiesta nuestra virgencita Es el metesferia tiempo de alegría Se colpa de canto esta tierra mía Es el metesferia tiempo de alegría Se colpa de canto esta tierra mía Ya la ve adornada frente a la placita De quinta de fiesta nuestra virgencita Este ha sido un encuentro con el Grupo Candela Para contribuir al mejoramiento de la productividad agrícola venezolana La Fundación Bigot ha emprendido su programa de extensión agrícola Los productores de maíz, soya, sorbo, arroz y aconjolí Pueden contar ahora con un amplio plan de asistencia técnica gratuita A través de la extensión agrícola de la Fundación Bigot El programa de extensión agrícola de la Fundación Bigot Fortalece el campo venezolano La Fundación Bigot La Fundación Bigot